Mi nombre es Carlos Montoya, subdirector de la Biblioteca Pública Piloto, y hoy vengo a hablarles del ICBN y el ISSN. El ICBN es un número normalizado que permite registrar las publicaciones que se editan en un país, pero también para las agencias de gobierno, como por ejemplo la Cámara Colombiana del Libro, registrar la producción editorial del país, es decir, la producción de conocimientos. Y para las bibliotecas, para poder hacer un control de las publicaciones que están llegando a cada una de las estanterías. El registro del ICBN se hace en la Cámara Colombiana del Libro, se ingresa en la página web de la Cámara Colombiana, y allí hay un formulario en el que se rellenan los datos, o se registran los datos de la publicación y del editor, y se hace un pago por ese derecho. El beneficio de este número normalizado es que la obra comienza a tener un registro único para su comercialización y para la circulación de los datos en las diferentes bases de datos. En el caso, por ejemplo, de las bibliotecas, es muy útil para poder identificar el libro como pieza única, y permite entonces su compra, comercialización o ubicación en las bases de datos. Y para los editores, permite mantener un registro de lo que se está produciendo, y de eso se derivan las relaciones comerciales en la compra y suscripción de muchos de estos materiales. El ISSN es un número normalizado para las publicaciones seriadas. Las publicaciones seriadas son los periódicos, las revistas y los boletines. ¿Qué es lo que permite? Permite registrar tanto el editor de la publicación, por ejemplo, en el caso de una revista comercial, la firma comercial que la apoya, o en el caso de una revista académica y científica, el centro de investigación o la universidad que la edita. Y al mismo tiempo, el título que corresponde a cada una de esas publicaciones seriadas en cada uno de sus números. El registro del ISSN se hace en Colombia por intermedio de la Biblioteca Nacional de Colombia. Es por ingreso en el sitio web de la Biblioteca Nacional y allí se rellena un formulario en el que se dan los datos de la publicación en el editor. Y de esa manera ya puede subir la información de la publicación fascículo a fascículo. Es decir, el periódico, si sale diario, pues obviamente va registrando su ICSN diariamente en ese sistema de información. Si lo hace semanal o si lo hace cada dos meses o si lo hace semestral, simplemente van registrando el número consecutivo del que aparece. El DOI, que es un número de identificación para objetos virtuales y que, por ejemplo, cuando las ediciones de libros o revistas son en formatos digitales, también tienen, además del ICSN, el ICBN, el DOI, para que se puedan identificar en la red también. Esperamos que esta información sea útil para que puedan registrar sus revistas, periódicos o boletines o para conocer también cuando se tenga un libro, de qué manera se puede registrar y antes de ser publicado.